Ascio, Cia. Del Lat. Ascius, y este del GR. Esquioj. 1. Atj. Geog. Dícese del habitante de la zona tórrida, donde dos veces al año, a la hora de mediodía, cae verticalmente el sol, y los cuerpos no proyectan sombra lateral. U. T. C. S. Y. M. N. P. L. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.